La la, la 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 Hoy, después de tantos años de no verte, te encontré Hoy, sentí un escalofrío recorrer toda mi piel Hoy, después que por cobarde sin remedio te perdí Hoy, al verte entre la gente, sin que tú te dieras cuenta Supe que vives en mí ¿Por qué? Hoy que te encuentro sin quererlo revivir Aquel pasado que creí lejos de mí Siento que muero sin tenerte junto a mí No sé, no sé si pueda continuar lejos de ti Te amo tanto y sigues tan presente en mí Que hoy me doy cuenta que sin ti ya no es vivir La la, la 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 Yo, por mí hubiera querido abrazarte como ayer Y besarte aquellos labios son los míos alguna vez Más Más Tuve mis impulsos porque era tarde ya Eras ya de otro sendero Vivías con otro anhelo Vivías con otro anhelo Y lo que fue quedó detrás ¿Por qué? Hoy que te encuentro sin quererlo revivir Aquel pasado que creí lejos de mí Siento que muero sin tenerte junto a mí No sé, no sé si pueda continuar lejos de ti Te amo tanto y sigues tan presente en mí Que hoy me doy cuenta que sin ti Ya no es vivir Vivir ¿Por qué te mira la visión? Alcohol